El año 2020 tiene que ser un año para nosotros derrotar a esta derecha que pretendió durante cinco años la entrega del país a los intereses yanquis. Pero el año 2020 también es el año del nuevo comienzo económico de lo que hemos llamado nosotros ya de la etapa de la resistencia a la etapa del crecimiento económico. El año que viene Venezuela va a tener una nueva economía con ingresos diversificados distintos a la renta petrolera, producto de actividades mineras, gasíferas, agrícolas. Es el año del despegue económico. El año 2020 es un año que ya, ya trae la carga de los nuevos tiempos, de las nuevas victorias, de la nueva esperanza. Por eso que el enemigo se empeña con más obsesión de tratar de hacernos daño. Nosotros con serenidad, con mucha altura, con mucha dignidad, a comienzos de año, muchos, no ustedes, muchos en el mundo, nos daban o daban por concluida la etapa de la revolución bolivariana, apostaban a que el 2019 era el fin de la causa revolucionaria y resulta que hoy, 29 de septiembre, último domingo del mes de septiembre, podemos decir que el 2019 ha sido el año de fuego, el año para forjar nuestro carácter, como dice Pedro Carreño, forjar nuestro carácter revolucionario de cara a las nuevas victorias de los tiempos futuros. Es el año que nos ha permitido madurar aceleradamente. Nadie se puede sentir ni desmotivado, ni desmoralizado, ni cansado. Allá a ellos, con sus mentiras.